Nosotros entendemos entonces que los compañeros cuyo interés fundamental es mantener la unidad del Partido de la Liberación Dominicana, fortalecer al Partido de la Liberación Dominicana, y que estas diversas interpretaciones que tenemos sobre la forma de proceder, se puede esclarecer, se tome en cuenta el papel de los compañeros presidentes de provinciales, presidentes municipales, presidentes de intermedios, que no sea tan solo una decisión del Comité Central del Partido, sino que ellos también sean tomados en cuenta en esa decisión que es fundamental para el futuro del Partido de la Liberación Dominicana.